Centro de eventos, un momento mágico. El nuevo salón para toda ocasión. El nuevo salón con distinción. Llama y reserva tu fecha. 405-882-3549. Deja que ellos se encarguen que tu celebración sea un momento mágico. Centro de eventos, un momento mágico. Zatwest 59 y Western. Teléfono 405-882-3549. Llama ya. Centro de eventos.